Arriba Eso, aguanto ahí, eh Levanta la cola, monca, y no te hagas el pillo Levantalo El tiempo manejenlo ustedes, chicos, eh El que no aguanta, no aguanta El que no sirve, no sirve Levanta la cola, monca, y no te hagas el... Ya, reanela, otra vez, ya, eh 30 segundos 40 segundos Bien, chicos, aguanta, aguanta, aguanta Si no puedo más, no puedo más Vamos, mixto, ¿qué pasó ahí? 50 segundos Un minuto Listo el perro, uno Ahí el perrito, dos Tres, acá el amigo Cuatro Ahí quedó fuera de competición Fuera de competición Levanta la cola, no te hagas el oso Tampoco lo había sido Ahí está, otro menos Quedó Rocco Monkey Monkey está tranquilo, eh ¿A quién le tiraba las fichas? Ah, pero él tiene una almohada de abajo Ah, con razón ¿A quién le tiraba las fichas? Está re tranquilo ¿Vos decís? Vamos a ver, ahí quedaron tres nomás en competencia, chicos Tres quedaron, eh Monkey, el Rocco Dos minutos Una menos Quedó Monkey y el Rocco Dos minutos 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 Eso, aguanta, aguanta Mirá, los chicos Que a veces no es porque son flacos Porque son jóvenes No, es cuestión de practicarlos Solamente, práctica ¿Cómo te vas, Monkey? ¿Ah? Tranquilo, pa Sí, porque a veces yo Con milaneta Ah, las milangas Rojo, ¿cómo estamos? De Diego ¿Ves? Hace pirueta también Bien, chicos, bien Tres minutos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Igual, este Después del video Lo pueden ver En el canal de YouTube Ay, no Qué horror ¿Qué es el señor ¿Cuál es el señor? ¿Qué es el señor? ¡Maldía, perdía! ¡Eh, maldía, rojo! Los tres minutos Diez segundos ¡Eh, Monkey! ¡Ah, eh, eh! ¡Meantos! ¡Eh, ay, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh!